El sindicato mexicano de electricistas Están despojados de su empleo, están en la calle desde octubre, entonces el día de hoy en el Estado y en todo el país se promueve una huelga nacional como una protesta contra la política de Calderón de Lozano. Estamos apoyando principalmente la lucha de los trabajadores electricistas, pero los maestros también estamos reclamando la caída de la ACE, la alianza por la calidad de la educación, la democratización de nuestros sindicatos. Todos nos estamos reuniendo, vamos a marchar al Zócalo, nos vamos a reunir con la 28 de octubre, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con el Chintuá, las organizaciones del FOSEP. Consideramos urgente movilizarnos para que cese la represión. Los trabajadores del ESMED merecen toda la solidaridad de los maestros. Y nos preocupa porque la política laboral de Lozano atenta contra todos los sindicatos. Ahora fue el ESMED, siguió Cananea y van contra el Sindicato de Maestros, que es un sindicato nacional. Desde luego es un caso especial porque es un sindicato corporativo muy grande. Nosotros estamos luchando en el seno del centro por la democratización. Desde las 12 nos empezamos a concentrar. Espero que lleguen más maestros y podamos marchar rumbo al Zócalo. Ya se va a hacer un acto político importante. Esperamos que los maestros se movilicen. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí. Nosotros venimos a protestar una vez más, junto con los trabajadores. Cienes organizaciones. Hoy no creñaremos el que será. En el 2000, decíamos que hacíamos la comparación, decíamos que de alguna manera la escalaría sirviendo a los índices.